Bueno, gracias a Dios por un día más permitirnos estar aquí y también permitirnos poder reunirnos en su nombre. Podemos estar muy agradecidos por ello. Bueno, es un privilegio, como leíamos antes en el Salmo, poder contemplar su hermosura, ¿no? Bueno, que Dios se manifieste a nosotros, que Dios manifieste su hermosura, la hermosura de su misericordia, de su gracia, de su amor, todo lo que Dios nos permite ver, ¿no? De su majestad, de todo lo que es su persona, ¿no? Así que, bueno, creo que hay muchas razones por las que podemos estar muy agradecidos, muchas razones por las que, bueno, en una reunión como esta podríamos estar constantemente diciendo gracias, 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 Señor. Bueno, como ya sabéis, ya os lo digo cada vez que vengo, estamos haciendo una serie de estudios sobre la armonía de los Evangelios y, bueno, las veces que hemos venido, pues hemos ido compartiendo algunos, hay algunas cosas que nos hemos saltado aquí, que, bueno, que no van en hiladas, como lo estamos haciendo allí. Pero, bueno, también me parece que las personas de allí, de Barcelona, también están en contacto y están viendo la reunión por YouTube. Así que les mando un saludo para ellos y para el resto de las personas que nos estén pudiendo ver. Y, bueno, entrando en el tema, vamos a ir al Evangelio de Juan, capítulo 1. Esta semana tuvimos una reunión y estuvimos hablando ya de este capítulo 1 de Juan y estuvimos hablando sobre el Cordero de Dios, sobre qué significa, qué significado, qué entraña cuando Jesús es presentado por Juan como el Cordero de Juan como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿no? Esa manifestación pública a los discípulos de Juan, ¿no? Y a partir de esa pronunciación, de esa presentación, Jesús empieza a reunir, a juntar a los primeros discípulos, ¿no? La parte del 35 al 42 es lo que hicimos el domingo pasado, lo estuvo haciendo Dani. Y del 43, versículo 43 al 51, es lo que vamos a hablar en esta mañana. Versículo 43, capítulo 1 de Juan. El siguiente día, quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, Sígueme. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo, Hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo, ¿De Nazaret puede salir algo bueno? Le dijo Felipe, ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael, que se le acercaba, dijo de él, He aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo Natanael, ¿De dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, Antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el hijo de Dios, tú eres el rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo, Porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿Crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo, de cierto, de cierto os digo, De aquí en adelante veréis el cielo abierto Y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Bueno, esta es la porción Sobre la que vamos a hablar, Si Dios nos lo permite en esta mañana. Vamos a pedir ayuda al Señor para que nos dé palabra, Y que Él sea el que se manifieste, el que hable en esta mañana. Señor, te doy gracias Por la oportunidad que tenemos de juntarnos en esta mañana, Por la oportunidad que tenemos de abrir tu santa palabra Y pedimos que seas tú el que hables, Que sea tu voluntad la que sea manifestada. Señor, queremos que tú seas glorificado y ensalzado, Y no ningún hombre, Señor. En el nombre de Jesús pedimos de tu ayuda Y que tu Espíritu Santo nos dé la unción suficiente Para que esta palabra pueda llegar a lo profundo de los corazones. En el nombre de Jesús. Amén. Este es el último día de los cuatro días consecutivos que menciona Juan. Juan está hablando cuatro días seguidos, Diciendo la misma cosa. Al siguiente día, al siguiente día, Este momento es el último día. Jesús quiere ir a Galilea. La razón, desde que fue bautizado, Todos los acontecimientos que suceden ahí se suceden en Judea. Él está en Judea, muy cerca de Jerusalén. Y manifiesta, él tiene ese deseo de ir a Galilea. En Galilea ocurre la mayor parte del ministerio de Jesús. Jesús, es curioso, que no ocurre en Jerusalén. No fue en Jerusalén, no fue en Judea, No fue en el centro del corazón de Israel. Fue en la zona, en Galilea, de los gentiles. En la zona más menospreciada por los propios judíos. Los judíos eran un poco racistas, Y eran racistas incluso con los de su propio pueblo. Y en concreto con los que vivían en Galilea. Galilea de los gentiles. ¿Por qué? Galilea era una región que estaba al norte, Era una región fronteriza con los pueblos gentiles. Y tenían ese contacto. Es más, si nos damos cuenta, Cuando apresan a Jesús, Y está toda la gente por allí, Cerca del sitio, cerca del pretorio, La gente identifica a Pedro. Tú eres uno de ellos. ¿Por qué le identifican? Por el habla. Porque tenían un habla un poco diferente. Como aquí podemos identificar a un andaluz, O a un extremeño. Ellos pudieron identificar que no era de Judea, Que era un galileo. Y Jesús, cuando toma camino, Y se dirige a Galilea, Se encuentra con un hombre, Con Felipe. Con Felipe. ¿Quién es Felipe? Bueno, Felipe es un judío. Un judío que curiosamente tiene nombre griego. Felipe es un nombre griego. Y además, Es curioso porque, Ya lo he contado otras veces, Después de la vida de Herodes el Grande, Herodes el Grande era el rey de todo Israel. Pero cuando Herodes el Grande murió, Y sabemos cómo murió, ¿No? Comido por los gusanos. Comido por los gusanos. Y fue Herodes el que murió en España, me parece. Me parece que Herodes murió en España. O sea, que fíjate ahí a la historia cómo es. Bueno, la cuestión es que cuando suceden, Cuando tienen que nombrar al sucesor de Herodes, El César de Roma, No nombra a uno de los hijos, Sino nombra a cuatro. Por eso la Biblia nos habla de Herodes tetrarca, De los tetrarcas. Los tetrarcas son los gobernadores de un cuarto del reino. Bueno, el César divide Israel en cuatro provincias Y pone a cada uno de los hijos en un cuarto, Porque no se fiaba de ellos. Y Herodes Felipe, Herodes Felipe, Felipe, Que la mujer de Felipe es la que está con Herodes Antipas, Toda esa historia. Felipe es el gobernador de esta zona. Es el rey de esta zona. Por eso, algunos judíos que querían Congratularse, Querían tener una buena relación con los romanos, O tener una buena relación con Herodes, Ponían a sus hijos Felipe. Entonces, era un nombre que era Que era un poco habitual en esa zona. Pero era un nombre griego. Su trascendencia era un nombre griego. Y Jesús tiene un encuentro con él. Un buen estudio, Una buena práctica, Algo que se hace en teología son los estudios sobre los encuentros personales que tiene Cristo, Que Jesús tiene con ciertas personas. Y aquí tenemos uno. Un encuentro personal con un hombre que se llama Felipe, Y todo el mensaje, Toda la teología, Todo lo que Jesús transmite a este Felipe, ¿Qué es? Una palabra. Sígueme. Sígueme. Piensa. Piensa los argumentos que a veces necesitamos nosotros que nos digan, Que nos insistan para convencernos de algo, para hacernos ver algo. Qué cosas, cuántas explicaciones nos tienen que dar, cuántos argumentos nos tienen que dar. Todos los argumentos, todas las explicaciones que dio Jesús a Felipe fue una palabra, Sígueme. Pero una palabra que tiene mucha consistencia. Sígueme. Sígueme es prácticamente lo mismo que decir, Sé mi discípulo, Aprende de mí, Ven conmigo, Ven tras de mí. Y Felipe reaccionó, Obedéceme. Otra cosa, Otra cosa que aprendemos en estos primeros, Especialmente cuando Jesús llama a sus discípulos, Es que no todos vienen a Jesús de la misma manera. Vemos que unos vienen aleccionados o animados por Juan Bautista. Juan les dice, He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Andrés escucha el mensaje y va a buscar a su hermano, a Pedro, Y le dice que venga para ver al Mesías. Natanael fue hablado por este Felipe. A Levi, pues fue otra cosa. O sea, Cada uno tiene unas características. Y esto es importante. Y aquí tenemos el caso de Felipe, Donde se le dice, Sígueme. El Espíritu Santo, El Espíritu Santo, Obra en maneras diferentes En cada uno de nosotros. Y, Por esa razón, Debemos de cuidarnos, De hacer comparaciones, De la manera en la que hemos sido llamados, O en la manera en la que algunas personas han llegado al Evangelio, O han llegado al conocimiento de Cristo. No todos llegan de la misma manera. No todos tienen las mismas experiencias, O las mismas situaciones. Pero a veces nosotros juzgamos esas diferencias, Porque las personas no han tenido la experiencia que hemos tenido nosotros. Porque no han vivido las cosas como las hemos vivido nosotros, Las cuales pensamos que son las genuinas y verdaderas. Así que una cosa que aprendemos, Es que no todos llegaron a Jesús de la misma manera. No todos tuvieron un encuentro con Jesús de la misma manera. Así que debemos de cuidarnos, De juzgar a las personas, Por la manera que han tenido un encuentro con Cristo. Un poco más tarde, Felipe Se encuentra con Natanael. Y es curioso porque Felipe no le dice, He encontrado a uno que me ha dicho, Sígueme. No es lo que le dijo Felipe. Sino que Felipe, Que nos cuenta aquí que era de la misma ciudad de Andrés y Pedro, De Bethsaida. Bethsaida es una ciudad justo al norte del lago de Genezaret. Y en el lado, Bueno, unos creen que al lado oeste del Jordán, Otros la ponen en el lado oeste. Pero está allí, al norte. Felipe, Es identificar a Jesús como ese del que estábamos hablando, Del que estábamos buscando, Del que hemos oído hablar. Es una persona en concreto. ¿Y quién es Jesús? Aquel, Aquel, De quien escribió Moisés en la ley, Así como los profetas, A Jesús, El hijo de José, De Nazaret. Claro, Este es un versículo un poco complicado, Si nos ponemos en la situación de Natanael. ¿Por qué razón? Lo vamos a decir. O sea, Felipe escucha una palabra, Sígueme, Y sabe que este es de quien hablo Moisés y los profetas. ¿Eso qué significa? Que Felipe era un hombre entendido, Conocido de las escrituras. Tenía conocimiento escritural, Tenía conocimiento sobre lo que decía Moisés en la ley, Y sobre lo que decían los profetas. Tenía una base. Por eso pudo decir, Es este. No sabemos muy bien si este encuentro fue un encuentro casual, El que tiene Felipe y Natanael. No sé si fue una casualidad, Que de pronto se encontró con Natanael, O es que Felipe, Ya al haber recibido esa palabra, Ese Sígueme, Ya en él empezó a arder, Empezó a crearse un deseo de hablar a los demás. Y del momento que recibió la palabra Sígueme, Hizo como la mujer samaritana, Fue corriendo a decirle, En este caso a su conocido Natanael o su amigo, Diciendo, Natanael, Que hemos hallado aquel de quien habló Moisés y los profetas. No sabemos muy bien la historia, Pero aquí tenemos a un hombre, A un hombre, Felipe, Ya en un punto, O en una especie de situación evangelística, De querer hablar de Cristo, De quién es Cristo, Y de lo que dice la palabra acerca de Cristo, El Antiguo Testamento. Exactamente igual que pasó en el camino de Maús. ¿Qué pasó en el camino de Maús? Jesús estaba y les escuchaba hablar. Y cuando se manifiesta a ellos, ¿De qué les habla Jesús? De todo lo que dice Moisés en la ley y los profetas. Exactamente lo mismo. Jesús para dar testimonio de sí mismo, Le habló de lo que decía Moisés de él y de lo que decían los profetas. Y aquí tenemos a Felipe haciendo eso precisamente. Dando testimonio de lo que la palabra escrita, Moisés en su ley y los profetas hablaban acerca de Jesús. Pero parece que hay una dificultad, Por eso decía antes que esto es un poco complicado para Natanael. ¿Por qué? Porque Natanael está escuchando dos cosas. Dos cosas que son una especie de contradicción en su manera de escucharlo. Por un lado, lo que le está diciendo Felipe es, Hemos hallado a aquel que Moisés habla en su ley y los profetas. Y eso es un mensaje increíble. Es el esperado. Él es el deseado de las naciones. Él es el protagonista del Antiguo Testamento. Él es aquel del que todo el Antiguo Testamento está haciéndose referencia desde el principio del Génesis. Hemos hallado a Cristo. Pero Felipe no termina la conversación ahí, Sino que acaba diciendo al hijo de José que vivía en Nazaret. El hijo de José, de Nazaret. Y eso es lo que parece que a Natanael le crea una contradicción. Le crea un choque en su manera de recibirlo. Vale, puedo recibir una cosa, pero ¿cómo va a ser el que habla Moisés en la ley y los profetas? ¿Cómo va a ser el hijo de José? Y encima, ser de Nazaret. Eso es imposible. Y es cuando escuchamos esta famosa frase de Natanael. ¿Acaso algo bueno puede salir de Nazaret? Y este es un poco uno de los puntos de este estudio, vamos a decirlo. El escepticismo. La duda. El cuestionar una verdad. El cuestionar una verdad que está siendo, vamos a decir, refrendada o cotejada o respaldada por todo el Antiguo Testamento. La verdad de quién es Cristo. Pero, al mismo tiempo, en Natanael se crea un escepticismo, una duda. No es el único. Tenemos el caso de Tomás. Y esto es el punto, ¿no? Hasta qué punto, hasta qué punto nosotros podemos ser escépticos, podemos tener dudas, podemos dudar en parte de algunas cuestiones bíblicas y a veces hasta de la propia persona de Cristo o de cómo obra Cristo o de cómo obra el Espíritu Santo. Y eso es algo que no fue una experiencia de Natanael o de Tomás, sino que históricamente, históricamente, ha habido esta tentación o este problema en la Iglesia. Ha habido un escepticismo, ha habido una duda, ha habido un cuestionar. Creo, pero ayúdame en mi incredulidad. Sí, creo en Dios, pero hay cosas que me cuesta creer. Y esto es lo que estaba pasando con Natanael. ¿Acaso algo bueno puede salir de Nazaret en su mente, en sus conceptos, en su manera de pensar, de Nazaret no podía salir nada bueno? Porque era su manera de pensar, era su manera de entender las cosas. Y nosotros podemos tener ciertos argumentos en nuestra mente y llegar hasta ese punto. ¿Algo bueno puede salir de Nazaret? ¿Es que realmente uno puede cambiar, como estáis diciendo? ¿Es que en reto puede salir algo bueno? ¿O es que podemos tener una experiencia sobrenatural? Este Natanael es el nombre que tiene aquí en el Evangelio de Juan, en los Evangelios sinópticos, Mateo, Marcos, Lucas. O sea, normalmente lo que le dan es el nombre de Bartolomé. Pero este punto del escepticismo, de la duda, un escepticismo que necesitó a un Felipe que dijo que ya no supo más, que solamente supo que decirle ven y ve. Compruébalo por ti mismo. Ven y ve. Y para que Natanael fuera y acompañara a Felipe, él en su mente, en su manera de pensar, tuvo que atravesar ciertas barreras, ciertas barreras de incredulidad en su mente, ciertas cosas que tuvo que negar de su propio pensamiento, atravesar ciertas fronteras para poder hacer esa comprobación, poder ir. Tenía que superar ciertas barreras. Natanael no es un hombre malo. No es un hombre malo. No es una mala persona. Es una persona que, como muchos de nosotros, está afectada por prejuicios. Tienen prejuicios, tienen dudas, tienen cosas que todavía en su mente no las han elaborado correctamente. Son escépticos. ¿Y de dónde nace esto? Esa es una de las preguntas. ¿De dónde vienen estos prejuicios? ¿De dónde viene este escepticismo, estas dudas, estos cuestionamientos religiosos, a veces, que nos hacen no ser creyentes del todo, que nos hacen caer en una incredulidad? Creemos en Dios, creemos en el Evangelio, pero somos incrédulos a ciertas cosas. Somos incrédulos al poder de Dios, somos incrédulos a lo sobrenatural, somos incrédulos a veces de Nazaret. ¿Puede salir algo bueno? ¿Realmente una persona puede hacer esto? ¿Puede tener este tipo de experiencia con Dios? ¿Esto es algo que está vigente hoy o ha cesado, como cesaron para muchos los dones y otras cosas? Hoy en día tenemos estas cosas en nuestras vidas. Todo eso está en cuestión por un problema de escepticismo, de dudas, de cuestionar las cosas. Algo ha bloqueado la mente de muchas personas y les impiden avanzar en su crecimiento religioso y se han quedado estancados completamente. ¿De dónde nace ese escepticismo, esas dudas? ¿De dónde? Bueno, yo ayer estaba por la noche pensando qué cosas son las que alimentan esto. Una es el materialismo y cuando hablo de materialismo hablo no del consumismo, no me estoy refiriendo a la ropa o a gastar cosas. Hablo a la dependencia, a la dependencia que tenemos a la vida material. Somos muy dependientes de la vida material y no ponemos en valor, no damos valor a veces a la vida espiritual. Somos muy materialistas en nuestra manera de pensar. Y eso hace que seamos escépticos, hace que seamos a veces incrédulos a ciertas cosas, porque juzgamos todo en una manera muy materialista y no en una manera espiritual. Y hay sectas, sectas que tienen este problema, que tienen este problema y han querido decir, no, bueno, pues entonces todo lo material es malo, el gnosticismo cree así, todo lo material es malo y lo espiritual es bueno. Y cuando yo hago algo malo, cuando yo peco, si ese pecado pertenece a la parte material mía, bueno, es la parte material. No tengo tanta culpa, no, porque ya sabemos que todo lo material es malo, entonces hay una parte material en mi vida que es mala, pero hay una parte espiritual que es buena. Bueno, eso puede crearnos una especie de confusión religiosa, confusión espiritual en cuanto a lo que significa el cristianismo de verdad, ser cristianos, sencillamente lo que significa ser cristianos. Todo ese tipo de conceptos, de maneras de verdad, ser cristianos, de maneras de vivir, estilos de vida, pueden crear una gran confusión. Y no es muy compatible el cristianismo y un materialismo exagerado, una dependencia de lo material, no va mucho, no son cosas que se pegan. Otro, ya lo he dicho antes, y que tiene que ver con esto, ¿no? Esta dependencia del materialismo nos lleva a rechazar lo sobrenatural. Dios es poderoso, Dios es soberano, son cosas que, bueno, no discutimos, pero precisamente la soberanía de Dios, precisamente la omnipotencia de Dios, que Dios es completamente poderoso, es lo que a mí me hace creer con toda certidumbre, con toda certeza, de que Dios puede obrar milagros, de que el Espíritu Santo puede obrar milagros, de que puede haber milagros entre nosotros. De que podemos orar por los milagros y por las sanidades y por las manifestaciones sobrenaturales. ¿Dios ha cambiado en los últimos dos mil años? No, porque Dios es constante. Si su palabra no deja de ser, si lo que Él dice no deja de ser, significa que es que Él, en su esencia, no pierde ninguna parte de su esencia. Él no deja de ser. Entonces, si no deja de ser, significa que sus atributos, su manera de actuar es la misma. Y no, yo no me quiero meter en cuestionamientos ahora mismo doctrinales, pero sí que es verdad que ciertos cuestionamientos doctrinales crean un escepticismo y una incredulidad. El cesacionismo, el pensamiento sobre que los dones han cesado, en cierta manera es un escepticismo. ¿Por qué? Porque si en la iglesia no ves esos dones manifestarse, no ves esas manifestaciones espirituales poderosas, sobrenaturales manifestarse, prefiero pensar que es que, bueno, es que eso ha cesado, o prefiero pensar y reconocer, igual es que tenemos un problema de espiritualidad, es que igual es que tenemos un problema de que nuestra relación con Dios es un poco débil, fría, incrédula, escéptica, y por eso no hay una manifestación. O sea, el problema es un problema nuestro, no es un problema del canon, no es un problema de lo que Dios ha decidido que ya no sea, que ya esos dones dejen de ser. Si vamos a la Carta de los Gálatas, capítulo 3. Versículo 1. Oh, Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros ante cuyos ojos Jesucristo ya fue presentado claramente entre vosotros como crucificado. Tú mira lo que está diciendo solamente este versículo. Cristo ya ha sido manifestado, Él se ha manifestado y se ha manifestado como crucificado. O sea, Cristo se ha manifestado y ha manifestado no solamente su persona, sino su obra también. La obra que Cristo hace en la cruz. Entonces, ¿cómo puede ser eso y que al mismo tiempo nosotros, por una fascinación, una ceguera, no estemos obedeciendo la verdad? Estemos cuestionando la verdad, en definitiva, nos estamos haciendo incrédulos. Entonces, hay una diferencia que además es la situación que vivieron específicamente los gálatas, que dejaron de andar en el espíritu, dejaron de creer en lo sobrenatural para irse a un legalismo. Dejaron lo real, lo auténtico para irse a una cosa, bueno, basada en el escepticismo. En esa incredulidad, en esas dudas, en echar abajo todo lo que habían aprendido. Pero, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de Cristo y de Cristo manifestándose a ellos crucificado. Y, ¿por quién habían sido fascinados? Es la pregunta que hace Pablo. ¿Quién nos fascinó? Y esto es lo más sorprendente. ¿Quién fascinó a los gálatas? Ellos mismos. Se fascinaron a ellos mismos. Así que, hay que tener cuidado. Nosotros podemos llenar nuestra mente, podemos fascinarnos de pensamientos, de ideas que estén en contra de lo verdadero. ¿Quién nos fascinó? Bueno, un estilo de vida, una manera de relacionarte con los demás. Hay un orgullo que a veces crees que siempre eres tú el que tienes algo que decir a los demás y que los demás siempre, por lo general, son los que están equivocados y tú eres el que estás acertado. Hay muchas maneras, muchos pasos con los que poco a poco nos vamos fascinando. Nos vamos metiendo en un estilo de vida en el cual vamos apartándonos de lo correcto, de lo verdadero. Y empezamos a veces en cosas muy pequeñas, empezamos fascinándonos en cosas muy pequeñitas, crítica, el cuestionarnos unos a otros, no practicar la vida de la iglesia, la comunión entre hermanos, muchas cosas. Las tradiciones, y ya no me estoy refiriendo a las tradiciones de la iglesia católica o la iglesia ortodoxa, no a estas tradiciones. Lo que hemos hecho siempre porque hemos creído que era algo que teníamos que hacer, pero no nos hemos parado a ver si hay un respaldo de esas cosas en la palabra de Dios. ¿Qué era el problema de Natanael? ¿Por qué estaba fascinado? ¿Por qué estaba tan escéptico? ¿Quién le había estado alimentando? ¿Era algo del pueblo? ¿Era una tradición? Pues posiblemente era una tradición decir que los de Nazaret, Nazaret es un desastre, Nazaret es lo menospreciado, lo oscuro. Y aquí esto también es bueno porque a veces Nazaret es lo que nos representa, a veces Nazaret, nosotros nos sentimos identificados un poco con Nazaret, con el sitio menospreciado, el sitio acaso algo bueno va a salir de ahí. De ahí a veces nos sentimos menospreciados. Cristo fue allí donde pasó la mayor parte de su vida. Así que también vemos cómo Cristo sabe identificarse correctamente con eso, con lo menospreciado. Pero por otro lado vemos a los judíos con esa duda, ese cuestionar y es algo que seguirían haciendo constantemente si Cristo no hubiera venido, si Cristo no hubiera obrado en la vida de Natanael. Hubiera seguido, hubiera seguido, hubiera sido un buen hombre, un buen judío, hubiera seguido con sus tradiciones, con todo, pero siempre hubiera sido uno que piensa que de Nazaret no puede salir nada bueno. Y nosotros podemos crecer así, podemos pasar años y años siendo buena gente, con buenas tradiciones, gente especial y demás, pero puede que al mismo tiempo que parece que crecemos, seguimos, seguimos con ciertos prejuicios, ciertas cosas que nos acompañan, que vienen, pues como he dicho antes, de ese materialismo, de las tradiciones, llenos de justicia propia, no de la justicia, no de la justicia de Dios, sino de nuestra propia justicia, juzgan todo, juzgan todo en base a ese legalismo o ese materialismo. ¿Qué les pasaba a los judíos cuando había alguna circunstancia? ¿Cómo juzgaban las cosas? ¿Juzgaban las cosas? Preguntaban entre ellos, ¿esto es la voluntad de Dios? ¿Sabes cómo juzgaban los fariseos y los judíos? Igual que nosotros, igual que nosotros. ¿Sabes lo que hacían? ¿Quién lo ha dicho? ¿Quién lo ha dicho? ¿Quién ha mandado esto? No, es que ha sido... Ah, bueno, vale. Bueno, no, sí. ¿Quién lo ha dicho? ¿Quién lo ha mandado? No, ellos eran hijos de Abraham, esa era su justicia. Y por esa justicia podían seguir diciendo, de Nazaret no puede salir nada bueno. Eso se había quedado ahí preso en los conceptos de las personas. Y nosotros podemos crecer con ese tipo de conceptos, de prejuicios, de maneras de pensar hacia unos, hacia otros. Y no querer cambiar. Porque es nuestra tradición, es como hemos sido. Bueno, me interesa pensar así. No sé cuál es la razón. Si no fuera por Felipe, si no fuera por los Felipes que se acercaron a Natanael, de Nazaret puede salir algo bueno. Bueno, podría haber dicho a Felipe. Bueno, la verdad es que tiene razón. Nada, bueno, sigue ahí. No, pero Felipe le dijo, le animó, ven y ve. Así que cuando veas a alguien entre nosotros con ciertos prejuicios, con ciertos escepticismos, con ciertas cosas, ven y ve. Anímale. Anímale a acercarse a Cristo. No dejes que la gente a tu lado siga con ese tipo de prejuicios, de maneras de pensar, de cosas que de alguna manera le van a tener atado. Actúa como lo hizo Felipe. Ven y ve. ¿Sabes cuál es la respuesta que tuvo? El resultado de ven y ve. Mira lo que nos dice aquí. Cómo Jesús reacciona. Vamos a Juan, capítulo 1. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, hombre, aquí uno lleno de prejuicios, hombre, aquí un... Tú mira cómo Jesús trató a este hombre. He aquí un israelita, un verdadero israelita en quien no hay engaño. Y todos los... he estado mirándolo. Todos los comentaristas hacen mención casi en la misma línea. Que Jesús está llevando a Natanael hasta el principio, hasta los tiempos del Génesis, hasta el patriarca Jacob. ¿Por qué? Porque Jacob era el engañador y su nombre fue cambiado a Israel en cuanto hubo una obra de Dios en Jacob. ¿No? Cómo hubo una transformación en Jacob y dejó de ser ese engañador. Y Jesús aquí lo que está haciendo le está llevando un poco a Natanael a este punto, ¿no? He aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. He aquí un verdadero israelita que no es de la corriente de Jacob. Porque Jacob era ese tipo de persona, un engañador, y los descendientes generalmente también tenían ese tipo de actitud, de manera de funcionar. Y Natanael responde y dice, versículo 48, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara cuando estabas debajo de la higuera, te vi. ¿De dónde me conoces? Y esto qué interesante era. Antes creo que Chisco hablaba al principio de la reunión de la importancia de conocer a Cristo. De que nosotros conozcamos a Cristo. Y qué importante es conocer a Cristo. Y también qué importante es ser conocidos por Él. Tenemos la parábola de las diez vírgenes, que es una parábola muy escatológica, no nos metemos en ello. ¿Y cuál es el asunto? Yo no os conozco, no os conozco, no os conozco. Así que, ser cristianos, tenemos que asegurarnos de que somos conocidos por Él. De que Cristo nos conoce. Eso fue lo que asombró a Natanael. ¿De dónde me conoces? ¿Por qué? O sea, no empezó a decirle, oh, gracias que estás alabando, que estás diciendo que no hay engaño. No, no. ¿De dónde sale esto? ¿De dónde me conoces? ¿No? Estaba empezando a manifestarse lo sobrenatural a los ojos de Natanael. Ya no preguntó, pero tú eres de Nazaret. Ya no preguntó por qué, porque se estaba manifestando el poder de Dios, lo sobrenatural. Y no solamente eso, sino que Jesús le responde, antes que Felipe te llamara, antes de que Felipe llegara y te dijera, ven y ve, yo ya te había visto. Cristo, antes de que alguien venga y nos ayude y nos diga y nos reconvenga y nos anime a liberarnos de nuestros prejuicios, Cristo ya sabe lo que hay en nuestros corazones. Y Cristo sabe que quiere liberarnos de esos prejuicios y de esos dudas y de esos cuestionamientos. Cristo quiere hacer una obra de liberación en nuestras vidas de estas cosas. Y aquí se produce un cambio completo en la persona de Natanael. Natanael era el escéptico, el que no creía que de Nazaret puede salir algo bueno. Y un poquito de ver, de manifestarse Cristo, de que Cristo está conociéndole y está manifestándose de una manera en parte sobrenatural. Y de pronto Natanael, versículo 49, le dice, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Reyes. Se le desaparecieron los prejuicios, desaparecieron las dudas. Eso es lo que Cristo quiere hacer en nuestras vidas. Liberarnos, que desaparezcan esos cuestionamientos. Cristo quiere que creas, que puedas ver delante de ti al Hijo de Dios, al Rey de Israel. Siga adelante. Y Jesús le dice, porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. ¿A qué se estaba refiriendo Jesús? ¿Cuáles son las cosas mayores? O sea, estaba viendo a Cristo manifestarse. ¿De qué estaba hablando Jesús? Mira qué versículo tan interesante, el versículo 51. De cierto, de cierto, os digo que de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. ¿A qué nos suena esto? ¿A Jacob? Este fue el sueño que tuvo Jacob, donde Dios le manifiesta a Jacob que en él serán benditas todas las naciones. Entonces, Jacob tiene una experiencia también sobrenatural que de alguna manera nos afecta a todos. Que nos bendice a todos, que nos da una promesa de bendición para todos. Lo que pasa es que está hablando de una escalera y Jacob no llega a entender. Jacob está viendo un símbolo, una escalera que sube, o sea, que baja y sube en los ángeles. ¿Qué es esto? Aquí Jesús está explicando esto y está diciendo que aquí ya no habla de una escalera, sino que la escalera ha sido cambiada. ¿Por qué? Descienden los ángeles de Dios, suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. La escalera de Jacob ha sido cambiada, ha sido sustituida por el Hijo del Hombre. Cristo es ese eslabón, esa conexión entre el cielo y la tierra. El otro día, si os acordáis, hablamos de los antitipos. Los antitipos eran las realidades del Nuevo Testamento, la realidad que manifiesta todas las sombras, todos los tipos, las figuras del Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento hay mucho lenguaje o muchas figuras o muchas sombras, lenguaje figurado, que nos hablan, que están hablando acerca de algo real que va a venir en el futuro. En cuanto a Cristo, refiriéndose especialmente a Cristo, son sombras. Ese cordero que queda atrapado entre las zarzas cuando Abraham va a sacrificar un cordero y Isaac dice, ¿dónde está el sacrificio? Pues eso es una figura. Cada cordero que fue sacrificado en el tabernáculo y en el templo son figuras, son sombras de algo que va a venir. ¿Y qué es lo que va a venir? El antitipo, la realidad, lo perfecto de todo lo que se estaba hablando y profetizando en el Antiguo Testamento, tiene su cumplimiento en Cristo. Y aquí lo vemos una vez más. Esa escalera de Jacob por la que subían y bajaban los ángeles. Esa conexión del cielo y la tierra, esa promesa que Dios le hace a Jacob como diciendo, no te preocupes, hay una conexión entre el cielo, hay una escalera. Bueno, no sé hasta qué punto Jacob pudo entender toda la promesa, pero aquí Cristo se lo revela a sus discípulos. Esa escalera es suyo. Yo he venido a interceder entre Dios y los hombres, a ser ese que conecta las cosas de la tierra, los corazones de los hombres con la presencia de Dios. Nadie viene al Padre sino a través del Hijo. Ese es el cumplimiento. Eso es lo que Jesús está hablando aquí a los discípulos. Así que Jesús no solamente le dice, sígueme a Felipe, no solamente le dice a Natanael que le conoce, sino que les da una especie de regalo profético. Diciendo, aquellas cosas, aquellas cosas se están cumpliendo delante de vosotros. Aquello que era un sueño para Jacob que conocéis se cumple delante de vosotros. Igual que lo hizo en la sinagoga en Nazaret cuando abrió el libro y dijo, el Espíritu de Dios, del Señor está sobre mí. Un Cristo se manifiesta espiritualmente, sobrenaturalmente, dando cumplimiento al Antiguo Testamento. Así que eso es de lo que le habló Felipe a Natanael, aquel del que habló Moisés y los profetas, sí, sí, y aquel también del que soñó Jacob. Él es esa escalera, él es esa conexión. Así que tenemos un gran privilegio. No vivas con prejuicios, ni escéptico, ni con incredulidades, porque Cristo quiere liberarte. Cristo quiere decirte, sígueme, pero sígueme representa todo lo que significa sígueme. Cristo quiere manifestarse, Cristo nos conoce y quiere hacer una obra grande en nuestras vidas. Así que vamos a orar, Señor. Te damos gracias por haber enviado a tu Hijo. Él es esa conexión, él es la intersección, él es el que intercede, Él es el mediador. Oh, Señor, tú eres el que has provisto todo, Padre, para que nosotros pudiéramos acudir a ti, pudiéramos expresar nuestras oraciones. Por eso te damos gracias por Cristo. Señor, queremos ser una iglesia llena de personas que reaccionan a ese mensaje de sígueme. Que cuando oigamos ese sígueme, nos pongamos de pies, nos pongamos en marcha. Sí, que digamos a Cristo, sí, queremos seguirte, queremos obedecerte, queremos ser tus discípulos. Señor, sí, queremos ser enseñados por ti, sí, necesitamos ser liberados, Señor. Libéranos de prejuicios, libéranos de incredulidades, libéranos de orgullos, libéranos de tantas cosas que nos tienen oprimidos, Señor. Te pido una bendición para cada uno de los que están aquí esta mañana, bendice a esta iglesia, bendícelos, Señor, con tu presencia y llénalos de ti, que tu Espíritu Santo, Señor, les haga participar de lo sobrenatural, Señor, en el nombre de Jesús.